Porque no nos suministran agua y tenemos más de 12 días que no nos traen agua potable del acueducto y alcantarillado. Al año pasado nos íbamos a conectar regularmente, pero vino el ingeniero del acueducto y nos dijo que nos traían dos veces por semana. Y esta es la fecha de que solo nos traen una vez por semana y en este momento no tenemos ni una gota de agua para bañar a los niños. Tenemos personas de tercera edad, niños menores de edad, de 10 años, menores de 10 años, para que nos traigan agua. Eso es lo que nosotros estamos haciendo en este momento aquí en la 30 con Caño Seco, asentamiento La Ceiba. También queremos que nos hagan el favor que el señor alcalde o el señor gobernador se haga presente, por favor. Porque cómo es esto de que una invasión que lleva más de 10 años, la policía no la reconoce como asentamiento La Ceiba. Es algo que por favor pedimos y exigimos que por favor nos colaboren con eso. No estamos pidiendo mucho, estamos pidiendo simplemente el agua. Que yo sé que el agua no se le niegue a nadie, a nadie. Y es lo que nosotros, más que como ciudadanos, como invasores, más que queremos eso. Por favor que nos colaboren en estos momentos, que es lo más importante. Porque tenemos niños desde un mes en adelante que necesitamos el agua. Aquí para abajo la gente se ha dado cuenta cuántas veces nos ha tocado ir a pedir agua, llorando, a veces hasta suplicando. Que nos echen un madrazo, que nos humillen y todo. Simplemente porque somos invadientes. Y creo que eso no es el derecho ni el motivo para que nos traten a nosotros. Por eso hoy hicimos este encierro que ustedes ven acá. Tenemos la gente errónea. No estamos formando ni problema ni nada. Simplemente estamos pidiendo la cuestión del agua. Creo que no es mucho pedir. ¿Cuántas familias se están viendo afectadas por falta del servicio? 12 familias. ¿Han podido comunicarse ustedes con la empresa Acueducto? ¿Por qué no se les ha suministrado el servicio en Carrotanques o de qué forma lo venían realizando? Venían cada ocho días, pero como se dañó la bomba en Villadaví, entonces ahora solo están subastando Villadaví. Entonces llamamos al Acueducto y nos dijeron que hasta que no subastara Villadaví, por aquí no se sabía si había ruta o no nos traían agua para subastarnos el agua esta semana. Ya tenemos niños, ahí se han ido niños para el colegio sin bañarse. No tenemos agua ni para la cocina ni para tomar. Entonces eso es lo que queremos. Que entidades competentes que nos colaboren con esto que estamos pasando en este momento. Somos 12 familias, incluyendo niños y abuelitos de la tercera edad. ¿Permanecerán ustedes acá hasta que se les dé una solución? Porque en ese momento... Si es posible, sí señora. Sí es posible, con mucho gusto. Hasta que nos solucionen el agua. Tenemos niños hospitalizados. Hay un niño que lo tenemos en el hospital. En dos veces nos ha tocado mandarlo para el hospital. Enfermo, con fiebre, con vómito, porque la falta del agua nos toca en las canecas. Esos cunchos que quedan en las canecas, raspar los cunchos para hacerle un caldito, hacerle una coladita. Yo creo que es de eso que ellos ya enfermaron. Tengo tres niños en el colegio. Esta mañana los mandé sin bañar. Les tengo los uniformes allá. Los tengo arrumados. De desayuno siempre les hago un caldito, un chocolate. Hoy no les pude hacer ni el caldo ni el chocolate. Me tocó al desayuno solamente unos quelos y ya. Ahoritica llegaron buscando en esa nevera. No hay ni gota. Por mi Dios, si ustedes quieren, por favor, los invito a mi casa. Los invito a nuestras casas. Ven, entren a nuestras casas y miren cómo tenemos las vacías. Vacías ni gota. Sí, sin una gota. ¿Qué les ha dicho las autoridades? Porque ustedes en este momento han cerrado esta vía. No, pues ellos ahorita por el momento, pues ahorita ya me acabó de... Acabamos de hablar con un ingeniero de allá del acueducto. Y pues nos está diciendo que hay por allá un problema. Pero que ahoritica de pronto van a ver si nos solucionan un viajecito ahorita. Fue el último que me dijo ahorita el ingeniero. Si les envían ese carrotanque, ¿ustedes retirarán la absorción que tienen acá en el paso? Claro que sí. Si ahoritica nos mandan un carrotanque y nos llenan las vacías. Como siempre lo ha hecho, lo ha acostumbrado. Ya retiramos y ya nos quitamos de la vía. Ya tenemos lo que queremos, nuestra agüita. Ya mañana se van nuestros hijos bañados. Ya les lavo esta noche el uniforme. Ya los madrugan su desayuno normal. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de estar en esta invasión? Más de 10 años. Yo soy desplazada. También tengo 12 hijos. Tengo 4 menores de edad y eso es mejor dicho. ¿En algún momento les han brindado alguna solución en definitiva? Nada, nada. No nos han solucionado vivienda. Nada, nada. Nos han solucionado nada. Aquí llevamos la problemática más de 10 años y esta es la fecha que todavía estamos luchando, principiando por el agua. ¿Siempre son las mismas familias las que viven acá? Sí, doctora. Hacemos la misma familia. Doctora, otra cosita. Nosotros ya aprovechando que está Prensa Libre acá, queremos hacer un llamado al gobierno, a las entidades correspondientes de que nos visiten, porque esta es la hora que ni siquiera saben que acá se llama Asentamiento de la Ceiba. Nos tienen totalmente olvidados. Nos tienen olvidados, olvidados. Completamente. Acá están y las autoridades tenían idea que acá se llama Asentamiento de la Ceiba. Por favor, no nos olviden que nosotros también somos seres humanos, que necesitamos de la ayuda de ustedes. Hemos hecho tutelas, tutela tras tutela, y no nos han solucionado nada, no nos han dicho nada, ni una entidad competente nos ha venido a dar solución y a decirnos qué es lo que pasos a seguir nos toca a nosotros, a nosotros, a nosotros, las 12 familias que vivimos en este lugar. En las únicas veces que hemos tenido visita por parte de los concejales y de los alcaldes ha sido en los tiempos de campaña, en los tiempos de votaciones, hayan sido las visitas de ellos. Pero cuando ya pasa todo, nos echan en olvido, no nos vuelven ni siquiera a volcar a mirar cuando vamos a necesitar de ellos. Para nada, doctora. A todos los oficios, a todas las entidades, a Liduri, a Inspección de Policía, a Gobierno, a la Alcaldía, a todas las entidades competentes se la ha pasado y ya llevamos más de 10 años acá, nunca nos han venido a visitar, para nada. Si quiere la pasamos y la invitamos para que se acerque y mire los canecos de la casa Si quiere los invitamos, les hacemos una invitación a los doctores, a la policía, gracias a ellos que están presentes. Gracias a Dios, primeramente, y a ustedes que vinieron hoy, pues Dios nos dio el prestilegio de estar aquí, pues, incomodándolos un poco por el agua, pero quisiera que ustedes nos dieran un pasito más a nuestras casas y miraran las vasijas como las tenemos vacías, no tenemos nada. Nuestros niños se nos enfermaron, están enfermos, hemos llevado niños para el hospital ya, mi nieto, mi nietecito, que tiene un año y dos mesecitos, ya van dos veces en el hospital, yo le echo la culpa a la falta de agua, doctora.